Hola, yo soy Roberto Viajero y tengo el canal de YouTube Roberto Viajero Blogs. Los invito a este entretenidísimo podcast con Vago Sin Sueño, donde hablaremos, entre otras cosas picantes y revolucionarias, acerca de la libertad. ¿Estás seguro que realmente eres libre? Bueno, si quieres cuestionar tu libertad o tu condición de persona libre en este mundo, no te pierdas este interesantísimo podcast con Vago Sin Sueño. Muchas gracias. Bye. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Buenos días. Alonso, antes de empezar la entrevista que tenemos hoy día y de presentar a nuestro invitado que está ahí esperando, está muy curioso, listo para hablar, quiero por favor decirle a la gente que nos mira en YouTube, un favorzazo, estamos creciendo en seguidores, estábamos bacán con nuestros live y la gente nos pregunta por qué ya no hacen live. Lo que pasa es que por poner una canción con copyright nos han baneado hasta mayo. Así que por favor, pónganse a ver los videos antiguos o los live pasados, porque en mayo recién retornamos con Benji, con Kimberly Sobarrios y yo, que soy ZD. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, también en YouTube, donde, bueno, llevamos que medio año, más de medio año en YouTube. Y en YouTube, en medio año, hemos crecido más que en cuatro años haciendo podcast en Spotify. Sí, realmente en medio año. Conocen al menos un poquito. En medio año ha sido más chévere que en cuatro años en Spotify. Y nada, Alonso, por favor, damos pie y tú presenta a nuestro invitado de hoy día. El invitado de nosotros es un gran viajero, es un gran YouTuber, lo vengo siguiendo hace relativamente poco tiempo, pero me he dado cuenta que tiene un montón de videos en YouTube y es un gran presentador y un gran conversador. Le encantan los debates y yo me quedo pegado a sus en vivos que duran dos, tres, cuatro, cinco, siete horas, toda la madrugada me quedo ahí mirando y él es Roberto Viajero. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Bien, no, bien. Gracias, gracias por la invitación. Súper chévere. Muy agradecido por ustedes. Roberto, he estado siguiendo tu canal de YouTube y en alguna parte de tu canal, como te dedicas siempre a los viajes, que es lo más obvio por el nombre, pero también te estás últimamente dedicando a los debates, a las opiniones, a invitar gente que a veces no tiene mucha relación con los debates o, bueno, con esto del internet o con esto de viajar, ¿no? Pero quiero ir hacia el pasado. ¿Qué hacías antes del YouTube, Roberto? Yo empecé YouTube paralelo a lo que hacía, que era trabajar en barcos de crucero. Yo he trabajado en barcos de crucero como fotógrafo por diez años y yo iba a hacer un contrato en Oceanía, en Samoa, en la Polinesia Francesa, en Australia, Nueva Zelanda. Entonces, yo siempre he tomado fotos al ser fotógrafo y yo dije, a este lugar del mundo hay muy pocas probabilidades que pueda regresar con mi mochila yo solo, ¿no? Por el costo del pasaje y sobre todo, más que el pasaje, el hecho de la vida, el costo de vida en esos países, porque son islas y lejanas, es muy caro. Entonces, yo, a mí se me ocurrió, dije, no solamente voy a tomar fotos como es lo que hago en todas partes del mundo cuando yo viajo para recordar y cuando sea jubilado y esté en mi granjita con mis pajaritos, con mis gallinitas y mis árboles de frutales y vivo ahí mis ochenta, noventa años. Quiero ver mis fotos. Quiero ver también videos de estos lugares que voy a visitar. Y se me ocurrió la idea. Yo ya tenía una cuenta de YouTube, porque antes YouTube, pues, no monetizaba ni había todo lo que hay ahora, ¿no? Era totalmente diferente. Era más un hobby. Era un hobby. Era como tener tu cuenta de Facebook, ¿no? Comunicarte y hacías videos y los grababas ahí. Una red social. Sigue siendo una red social, pero ahora monetiza, ¿no? Ahora ha cambiado bastante. Claro. Se pone más interesante. Se pone mucho más interesante. Claro, el maldito capitalismo para unos hace, pues, que las cosas cambien diferente, ¿no? Hay gente que dice maldito capitalismo, otros que no. Cuando estás misio, dices maldito plata, estás con plata. Qué inteligente es usted, caballero, qué inteligente. A mí me pasa, a mí me pasa. Cuando estoy misio, me pongo bien comunista y cuando estoy con plata, me voy capitalista. Nos ha pasado, creo que a todos. Nos ponemos anarquistas, nos ponemos anarcocapitalistas. Cuando estás con hambre. Así es. Absolutamente a todos nos ha pasado. Esperemos que no nos vuelva a pasar nomás. Pero, cuéntanos, cuéntanos, Roberto. No, continúa, Roberto. Y yo me fui, entonces hice ese contrato y empecé a hacer videos de Samoa, de la polinesia francesa, ¿no? Borabora, Morea, Tahit, estos lugares exóticos que, lamentablemente, pues, no es de común viaje, ¿no? O sea, por más experto viajero que tú seas, estos lugares, al estar tan distantes, es bien difícil. Y habré subido, pues, en ese momento, supongo yo, unos, ponte tú, unos 20 videos, ¿no? Los subí, pero como que uno sube fotos a Facebook y nada más. Y no lo percatí si la gente los veía, si no los veía, ni tampoco era la intención que la gente los vea. Yo simplemente los subía por subir. Y al año que subo esto, estoy en otro contrato, en otra parte del mundo, qué sé yo, o creo que regreso a Lima, y veo que uno de esos videos, el que había hecho en la Samoa Americana, llegó a tener más de 10.000 visitas. A su madre. A su madre. Porque los demás videos tenían 8, 10, máximo 12 visitas. Sí, o sea, que es lo típico, cuando tú subías un video a YouTube. Era poco. Y de uno mismo, ¿no? De uno mismo que se lo repite. 10, claro, no puede ser. Es así, porque así es YouTube, pues es un tema así. Dije, man, o sea, qué loco. ¿Qué tiene este video, a diferencia de los otros? ¿Por qué lo están viendo, no? Entonces, entré, comencé a chequear, y no era el video porque yo había hecho todos los videos, así que no tenía nada que ver conmigo. No era nada que ahí yo hacía más bromas, y que en el otro no, ni que había mejor audio, ni que mejor color, ni que nada. ¿Qué era? ¿Qué? A diferencia de Samoa Occidental, de Polinesia Francesa, de Australia, de Oceanía, la Samoa Americana no tenía tantos videos. O sea, no mucha gente. No había mucho en internet. Claro. No mucha gente. En ese momento, ahora quizá había cambiado, pero yo te hablo pues hace, por lo menos unos 6 años o 7 años, o quizás un poco más, no recuerdo mucho. Entonces, dije, man, ya tú, qué curioso. O sea, lo que está llamando la atención que la gente ve es lo que no hay. Entonces, ahí ha ido todo un tema, ¿no? Y a mí, se me ocurrió, yo dije, esto puede ser, puede funcionar. Aparte, bueno, hay un tema de eso, varias personas que lo vieron, me dijeron, ay, qué cae la risa, qué chévere, cómo haces la vaina, ese tipo de comentarios que a uno te sirve para el ego, ¿no? Más que para el ego. Es lo que uno que necesita para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque si te dicen, no, sabes que eres un huevón, putanay, eres aburrido, no te gusta, pues tú le crees y no lo haces, y se acabó. Y si es la verdad, pues más vale, ¿no? Pero en este caso parece que sí había algo de eso. Y yo viví 4 años en Chile, en los años 90, porque yo estudié en Chile allá. Entonces, yo conozco Chile, he ido, he vivido, conozco gente y todo el tema. Qué bacán Chile, ¿no? Es muy chévere, es un país muy chévere. En muchas cosas, y en otras cosas no tanto también. Por si acaso. Sobre todo el tema. Yo tengo un muy buen recuerdo. Yo también. Yo tengo un muy buen recuerdo de Chile, también he estado, incluso, casi, casi por la misma época, nos hemos cruzado por ahí, Roberto. Oh, mira, tú sí me estás contando. Y entonces yo dije, yo voy a hacer videos, ¿no? De viaje como peruano, de viaje por Chile. Y mostrando Chile, lo que yo conozco, lo que yo ya conocía, ¿no? Lo que yo había visitado. Yo, cuando viví en Chile, yo estudiaba hotelería y aproveché cada fin de semana largo y cada tiempo para viajar el país completo, ¿no? Yo me conozco casi todo Chile. Desde Arica hasta Punta Arenas. Hasta Punta Arenas. Hasta Punta Arenas. Y desde la Isla de Pascua, ¿no? Yo he ido a la Isla de Pascua dos veces. Qué bonito. Qué bonito. Concepción también es muy bonito. Concepción. O sea, prácticamente casi todas las diferentes regiones. Principalmente el sur, porque el sur es más distinto a lo que yo conozco. El norte lo conozco también, pero mucho menos veces, ¿no? Hice esos videos y ahí comenzó ya, pues ya no tenía pues 10 ni 15 personas, sino ya eran pues 200, 300, ¿no? 400 personas. Y ahí iba subiendo. Ahí es cuando ya empieza a despegar todo el asunto. Pero las personas que te seguían eran porque se entretenían de la manera en que tú comentabas y opinabas. Porque les gustaba, porque les gustaba. Yo lo que hice fue, yo lo que hago en realidad es vlogs, ¿no? O sea, son videos, porque hay vlog con B grande, que es escrito. Y vlog con B chica, que es video blog. Es video, ¿no? Es por el tema de video. Entonces, es como que yo tuviera mi, este, ¿cómo se llama este libro? Que la gente apunta su diario, ¿no? Bitácora. Entonces, claro, tu bitácora de viaje o diario, entonces tú vas apuntando cosas. Bueno, yo no las apunto en un papel, sino que al ser fotógrafo, al ser fotógrafo por naturaleza, me viene ese tema. Entonces, las grabo, ¿no? Meto chongo, trato de hacer unas cosas. Yo creo que lo que más me ayuda a mí en tema de, espero no me tenga ningún, no me cree ningún problema futuro, es el desparpajo, ¿no? Es el hecho de decir las cosas como yo las siento, ¿no? Quizás en algún momento me va a traer problemas, no lo dudo, pero bueno, ya espero estar preparado económicamente para protegerme en ese momento. No, pero eso es una de las cosas que a mí me jaló del canal, ¿ah? El desparpajo con el que te desenvuelves y cómo hablas con los panelistas y con la gente que se interactúa ahí, porque incluso el chat, a veces ingreso a tus envíos, a veces no, siempre ingreso a tus envíos, Roberto. Gracias. Y no es que esté acá en vivo esto, sino que... Sobón, sobón. El sobón, no, el sobón de vago. En el chat es un mundo paralelo, la gente ya se conoce, sabe quién va a entrar, hay unos personajes que también están dentro de tu programa, háblanos un poquito. Yo veo siempre a un señor que siempre está en su sillón, que está con lentes, medio oscuras, con su sombrero. No me acuerdo ahorita el nombre, pero... Adrián Pulido, Adrián Pulido. Súper radical en su sillón, ¿no? Súper radical. Ah, no, no, no. Adrián Pulido no es radical. Una vez habló de la lobotomía, creo, era. Oh, debe ser. Si es radical, es panolti. Creo que es él. Panolti. Que panolti significa hola, panolti significa hola. Su nombre es Alejandro, si no me equivoco, pero él su nombre es, o sea, su nombre en redes o qué sé yo, es panolti, que significa hola en náhuatl, que es el idioma, uno de los idiomas locales que se hablan en México, ¿no? Guau, guau, qué conocedor. ¿Él es mexicano o peruano? Mexicano, él es mexicano de Veracruz. De Veracruz. Ya, él es como que bastante fuerte en sus comentarios, ¿no? Hablaba como que es súper y se arma ahí el quilombo, ¿no? El debate, claro que sí. El tema de los debates yo lo tengo reciente, era cuestión de tres semanas, o sea, es algo reciente y lo quiero hacer, intentar hacerlo todos los lunes, pero si alguna, en un momento de la semana hay algo que hace noticia que es debatible, también lo voy a hacer, ¿no? Pero lo que ya es fijo son los lunes de debate. Sí, 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 me parece increíble, me ha vivido participar. Cualquier persona puede entrar, cualquier persona puede debatir, cualquier persona simplemente puede escribir, ¿no? O sea, esa es un poquito la libertad. Sí, sí, eso es lo que he notado, de que tú das la libertad que entre cualquier persona que está ahí en el chat y le das el enlace, no son invitados, sino están justo ahí. A mí no me da vergüenza que alguien, bueno, la idea es que no me insulte, porque el insulto es como que bajo, ¿no? Ha pasado, pero entonces la idea. Y queda mal eso que insulta, ¿no? Claro, queda mal él, ¿no? Queda mal él. Pero la idea es que la gente pueda ser libre, decir lo que quiere y esté o no esté de acuerdo conmigo. A mí no me gusta tanto el hecho de crear una comunidad porque están de acuerdo con lo que yo digo. A mí nunca me ha gustado eso. Mis amigos, en físico, en persona, son testigos de eso, que yo no estoy con ellos porque pienso como ellos, sino porque, por otras cosas, por otros motivos históricos que nos han unido. Y yo por eso los sigo llevando como amigos, ¿no? Porque piensan diferente a mí en algunas cosas, en otras cosas, por supuesto, que tienen no tan radical compuesto tampoco, ¿no? Pero digamos que es imposible y es poco honesto creer que hay dos personas iguales, que son exactamente igual en todo, ¿no? Eso me parece que no existe. Entonces, siempre van a haber cosas que nos van a separar, pero también a la vez van a haber cosas que te van a unir. Entonces, ya va a depender la inteligencia de cada uno a qué le da más importancia, a lo que te une con la gente o a lo que te separa con la gente, ¿no? Y en una red social como YouTube, es desesperar que la cosa hay que juntarse por lo que uno lo une, ¿no? Y van a haber cosas que no te unen, pero eso no significa que no sea usted parte de la transmisión en vivo del video y que se suscriba y que escuche los demás comentarios que yo tengo. Hay algo que es muy claro siempre es que mucho del internet está lleno de haters, de trolls, que son más, creo, que todos los que hacen videos, que tratan de hacer contenido interesante, editar, ¿no? Y muchos de esos trolls aprovechan en buscar como falencias en cada uno, ¿no? Oye, se puso, no sé, no se cortó bien el pelo, editó mal, se equivocó en una palabrita, están como siempre buscando que te equivocaste porque uno, pues, uno se puede equivocar pero al final uno es el que hace su propio proyecto. Dentro de este tipo de libertad que tú permites para tus invitados, debates, debes haberte chocado con muchas de estas personas que entran solamente para irse en contra de tus ideas y punto, ¿no? No tienen otra opción más que joder. Yo creo que esta gente existió siempre. Los trolls es una palabra que se le dice ahora en internet y mucha gente entiende que cree que el troll es como que un robot que obedece a otra cosa que no es su propia conciencia. Yo creo que ese es un error. Yo creo que los trolls son, los seres humanos somos trolls también, todos, o sea, en el fondo. Si no estamos de acuerdo con algo, lo vamos a decir. El tema es ¿por qué dedicarle tanto tiempo en nuestra vida y en nuestro pensamiento? Y me voy al lado más filosófico, pero bueno. Está genial, está genial. ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo a estar jodiendo al que nos parece diferente en lugar de estar felicitando o contentando o aprendiendo de quien se parece más a nosotros? Eso es un tema bien jodido en la sociedad y no tiene nada que ver en Perú ni Latinoamérica, en general, en el mundo entero. La gente le es más atractiva la desgracia ajena que alguien que le vaya bien. Esa vaina en particular a mí personalmente y disculpen en francés me llega al pincho. Bien. Eso va para el Instagram. Eso va para el Instagram pero inmediatamente. Esa va a ser la portada del podcast. Esa vaina te lo juro que yo yo te lo puedo entender mira y ya por ser un poquito tratar de comprender un poco a la especie humana a mí mismo. Yo te puedo entender en ambientes laborales donde hay competencia donde hay digamos una serie de cosas envidias y gente que quiere que es normal también porque no nos hagamos los estrechos de que la envidia no, todo el mundo envidia la cosa es no 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 en el costado tengo uno de especialista en los podcast en los podcast todos envidiamos algo y es así es una realidad pero la cosa es no seas tan rochoso y no lo hagas pues en público o sea trátatelo tú manejalo como un tema interno como algo para que te ayude a que seas una mejor persona cada día reconocer es muy interesante que dijiste Roberto una vez en tus envíos sobre este tema sobre esta clase de personas que están antes estuvieron escondidos ahora tienen la herramienta del teléfono y tienen las herramientas y es una especie de explosión de frustraciones y tienen el anonimato tienen el anonimato que antes no debían tener antes la gente tú ibas a una reunión y se hablaba de un tema en particular que es un tema controversial que es por ejemplo el aborto entonces quienes no estaban de acuerdo se quedaban callados pero ahora no ahora quienes no están de acuerdo hablan y joden porque claro tienen una foto que no son ellos agarran una foto y joden igual entonces esa es la diferencia bueno yo soy de mi cara claro algunos damos la cara pero hay mucha gente que no lo hace mucha gente se agarra se pone otro nombre otra historia otro tema pero igual tiene la misma voz y vota en una discusión o igual es el troll igual existe en internet eso es todo que lo hay en jodido que increíble todo lo que nos puede llevar quisiera entrar digame quiero hacer un detalle tú en youtube ya tienes una cantidad de seguidores bastante considerable que es más de 77 mil más o menos seguidores en un momento tú mismo no te has puesto a pensar o sea cuando ya no estás grabando estás no sé comiendo a punto de dormir oye hay 77 mil personas del mundo que están en su celular le están llegando las notificaciones de mis propios videos y mi vida y en un momento no consideras de que quizá si se esté formando como una comunidad de gente que más o menos piensa como tú opina como tú y de que quizás tú te puedas convertir o ya te estés convirtiendo en un líder de opinión porque claro tú tienes una forma de ser pero esa forma de ser también puede ser de muchas personas y que esas 77 mil se parezcan un poco a ti yo sí agradezco a la tecnología que eso ocurre y en algún momento puedo haberlo pensado eso pero yo me topo contra la pared cuando por ejemplo veo un montón de manitos abajo también yo por ejemplo saco mi video yo 30 minutos antes de empezar la transmisión en vivo o sea a las 9 de la noche todos los días yo creo mi sala en Streamyard y todo y yo entro a las 9 y cuarto y tengo 15 manitos abajo y 10 manitos arriba o sea gente y eso te das cuenta que no es gente que ha visto y ha opinado de lo que yo he hecho no sino es que ya viene con el hate ya viene con el asunto y gente que tiene pues 3, 4 cuentas y todo el tema yo lo que he tenido que hacer ahora desde hace una semana ya estoy haciendo es en youtube te da la opción de que si la gente pueda votar la manito abajo todo pero que no se note el resultado y misteriosamente ahora ya hay más manitos arriba porque la gente vota pero no sabe que tanto afecta el voto no sé si me dejo explicar o sea puedes evitar que nosotros miremos tu conteo el resultado es para ti nomás el resultado es para ti nomás tu propia estadística cualquier persona que entre va a poder votar igual si le gusta o no le gusta perfecto pero no va a ver el resultado entonces ese resultado es como el resultado de la encuesta no va a motivar a esa persona a que su odio llegue a que copie el link y se lo pase a otro amigo oye tú también dale que no oye tú también o tú también así es como las encuestas las encuestas ahora estos días en las elecciones pueden motivar a perjudicar un candidato exacto y pueden ayudar también a beneficiar a un candidato hay todo un tema y bien particular en ese tema yo soy libertario me parece que la libertad es lo más importante pero bueno totalmente de acuerdo hay sus consecuencias también de la libertad ¿no? sí claro que sí Alonso Alonso yo sé que tenemos que seguir la pauta pero quiero aprovechar que tengo acá un youtuber con tantos seguidores y pedirle por favor que nos puedas dar al menos algunos consejos de cómo lograr eso porque mucha gente ahorita desde la pandemia se han vuelto nuevos youtubers y me imagino que hay más youtubers este año 2020 que nunca entonces ¿cuál crees tú que sea la razón de que uno pueda crecer a ese nivel? yo creo que cada persona y esto no sé si va a sonar como un consejo pero cada persona es un mundo y yo creo que el interés que otras personas tendrían por tu mundo que es distinto al de la otra persona es tu honestidad yo creo que la honestidad es el tema principal en cuanto a en cuanto a creación artística en cuanto a quizás laboralmente no sé si tanto porque no puede ser tan natural uno en una empresa porque olvídate más a los problemas y te lo digo desde la experiencia personal yo encontré en YouTube un sitio donde decir lo que yo siento gusta no a todos pero más que los que por ejemplo encontraba yo en mi labor en mi trabajo en los barcos de crucero o en líneas aéreas donde yo he trabajado en líneas aéreas donde yo trabajaba yo he trabajado aquí en Perú en LAN en American y en Aeroméxico aquí en el Perú y en barcos de crucero he trabajado en dos compañías diferentes Norwegian Cruise Line y Princess Cruise Line en esos lugares esas corporaciones esos trabajos yo no podía ser quien yo era yo tenía que para empezar tenía que usar un uniforme por ejemplo para empezar como ven esa barba tampoco la podía usar este pelo la tampoco o sea había un montón de cosas que yo por supuesto lo entiendo porque yo soy parte de una corporación parte de un producto que ellos quieren vender a mí yo los estoy ayudando a ellos a desarrollar sus iniciativas y me están compensando económicamente con beneficios y con todo yo no me quejo en un absoluto con todos esos trabajos perfectos o sea ningún problema porque yo he decidido entrar ahí y ese era mi beneficio pero yo ahora en YouTube yo no iba a hacer lo mismo bajo ninguna circunstancia o sea yo no voy a en YouTube por ejemplo si yo estoy a favor o en contra del aborto a decir lo opuesto porque a la gente le iba a gustar eso yo no iba a regresar a mis años de trabajar en esas corporaciones grandes yo me jubilé de las corporaciones grandes entre otras cosas porque quiero vivir porque quiero vivir sobre todo vivir en libertad la libertad es una cosa que uno se la tiene que ir construyendo no tiene que esperar que Gloria Álvarez sea presidenta de tu país o Axel Kaiser no ellos están para inspirarnos o Javier Milé ellos están para inspirar Javier Milé en el tema económico no más porque el sistema humanista yo no participo mucho con él pero en el tema económico totalmente de acuerdo pero ellos están para inspirarnos a que ellos mismos lo dicen la misma Gloria lo dice el mismo Axel lo dice ellos están para inspirarnos en mover nuestras fibras y nosotros cada uno buscar su propia libertad ese es el tema principal y yo he encontrado en Youtube la libertad de poder decir lo que yo quiero y juntar pues a un grupo de chilenos que también está de acuerdo a un grupo de argentinos a un gran grupo de mexicanos que están de acuerdo porque mi canal lo sigue el 60% de personas que lo siguen son mexicanas y veo que participan un montón de mexicanos son un señor que incluso está con un sombrero ahora eso tiene que ver con mi libertad de decir lo que yo quiero a mí por ejemplo México es un país que yo admiro es un país que ha logrado cosas que nosotros en el Perú y eso la revienta a mis paisanos que yo diga que no hemos podido lograr entonces yo tengo la libertad de poderlo decir y eso le agrada a los mexicanos y les desagrada a unos peruanos pero México ha crecido bastante porque yo tuve la oportunidad de estar en México un mes entero trabajando y todo todo es muy industrial todo lo ven chamba chamba son muy muy cambiadores incluso es más trabajador que el mismo peruano yo creo que el peruano es trabajador yo creo que México ha crecido hace mucho tiempo cuando Perú se estancó en el momento de esa independencia ahí nosotros nos anotó yo creo que los principales a tu premonto es hace 200 años a esa época claro México es un país es más antropológico entonces es más unido México yo creo que yo siempre digo eso en todos los videos que hago la gran diferencia entre Perú y México similitudes tenemos muchísimas sí pero la diferencia es de que ellos sí se unieron Perú no nos unimos a nosotros Bolivia se separó Ecuador se separó Colombia y entonces al final ellos no ellos son uno solo ellos son diferentes deberían ser diferentes si hubieran seguido las normas de tu tío Simón Bolívar y de tus tíos de estos tíos ellos hubieran sido diferentes países me haces me haces recordar un poco al pucha eso justo te decía Roberto al inicio y Alonso lo sabe de que nosotros tenemos una pauta pero ya la conversación se pone la pauta es lo que menos hacemos caso porque justo no, no, no no, no que ver si es culpa nuestra lo que pasa es que hace poco justo estaba leyendo sobre ese tema de Perú y México que en fotos se parecen pero ya de manera profunda histórica pues encuentras cosas cambios y una de las cosas que recuerdo es que la conquista en México pues la conquista se logró luchando pero en Perú la conquista se logró con Artimaña este el mismo Atahualpa pues esto ya estando con Pizarro pues niega al dios sol y se vuelve católico es una traición completa y como que es una traición completa y eso demuestra pues este el tipo de el pasado que tiene el peruano de a veces ser medio traidor corrupto y se nota hasta ahorita pareciera como si estuviéramos en los genes ahora yo creo que si esas cosas pueden cambiar yo creo que eso sí puede mejorar pero yo creo que solamente van a mejorar cuando reconozcamos ese tipo de condición ese tipo de de personalidades ese tipo de acciones es nuestro comportamiento idiosincrasia la palabra gracias ese tipo de idiosincrasia en nosotros y no acusar y decir ay claro ustedes los chilenos nos quitaron el pisco porque ustedes no tenían territorio nos quitaron a Erick cuando en realidad bien sabemos que la historia es diferente el día que entendamos eso es el día que vamos si no nos no entendemos eso no vamos a cambiar no va a cambiar la cosa una última acotación antes ya para pasar a la temática esto del peruano contra un peruano el peor enemigo que opinas de eso bueno eso se da en todos los países todos los países tienen ese mismo tema es un tema que tiene que ver un poquito con el castigarse no que se yo pero hay en el argentino no es tanto así no el mexicano tampoco no el mexicano si tiene esa misma frase también ellos lo dicen también yo lo he visto en todas partes cuando uno llega a otro lado dice que gente tan unida que gente tan unida que nacionalistas y porque en Perú todos nos metemos cabes no te lo dicen a ti porque los mexicanos son bien nacionalistas también se cierran mucho y uno tiene la mala costumbre de salir a salir afuera salir al extranjero y o sea algo que me recomendó mi madre me dijo no hables mal de tu propio país en otro país porque probablemente claro o no hables mal de tu país con extranjeros ¿no? yo eso a mí yo por ejemplo a mí sí me gusta yo por ejemplo sí critico al Perú pero sí me llega al pincho que critiquen del Perú un extranjero eso sí no me gusta debe ser un error cuando lo digo porque ahí sí no me gusta yo a veces me envalo así sí que para el Perú y en eso alguien un extranjero habla y están grabados los videos están grabados y comienzo a decir sí claro porque el Perú yo comienzo eso lo puedo decir yo pero tú no a no jodas y eso debe ser un error mío no lo sé pero sí siento que yo puedo ser crítico yo puedo ser autocrítico pero ya si me pico cuando me hablas mal del Perú ahí si me pico claro que sí ahora Roberto y el otro día yo vi un video tuyo que entrevistabas a una política peruana que se lanzaba la candidatura al Congreso pero dentro de la entrevista tú tienes un digamos un glosario un cuestionario que se llama las 30 preguntas oh sí las 30 preguntas de tus viajes me gusta mucho ver eso porque a mí me encanta viajar y esas preguntas son muy bonitas una de las preguntas era cámara o celular ¿no? para hacer fotos ¿no? cámara o celular ¿qué prefieres en el viaje? entonces la persona respondió celular entonces y tú como que te sorprendiste un poquito ¿no? es como que bueno yo dije bueno ha tocado la figura de un fotógrafo claro del oficio de una persona que hace fotos profesionalmente este entonces me salió esto del tema me gustaría ponerlo acá sobre la mesa porque tú dijiste ha cambiado el Instagram las redes sociales y esto de lo digital en el internet ha cambiado la forma de cómo muestras la foto se ha transformado la fotografía entonces como temática de acá del podcast hoy quisiera que desarrolles un poquito más eso porque en ese momento el tiempo era corto tenías que hacer más preguntas y explícanos hay un tema hay un tema importante que es el tema de la fotografía profesional ¿no? para tú poder tomar buenas fotos hay que estudiar los estudios de fotografía son todo por el lado técnico ¿no? toda esa información técnica te la hacen que fotografía esa información si la está reemplazando los celulares ahora ¿no? luz intensidad hay un montón de información técnica que si el celular ya lo está haciendo por ti pero pero hay algo que yo por más que sea agnóstico creo que sí existe pero no con esa palabra pero bueno soy agnóstico pero quizás no tan culto como poner la otra palabra pero yo digo que es como que es el alma o la personalidad de alguien que es lo que va a decidir qué cosa va a entrar en la foto que es tu lectura tu interpretación eso es lo diferente y eso es lo que la gente busca el criterio puede ser claro el criterio y eso es lo que la gente busca en un fotógrafo en un fotógrafo la gente no necesariamente busca la parte técnica la parte de iluminación sino busca qué es la historia que te está contando y en ese sentido los fotógrafos jamás van a perder su chamba siempre va a haber trabajo para fotógrafos porque tú llegas a crear un tipo de comunicación un estilo y eso es por lo que te contratan como fotógrafo básicamente es eso la gente hoy en día está usando el celular sí perfecto pero tú te has dado cuenta la cantidad de fotografías que se necesitan ahora mucho más que antes un banco una compañía que vende yogur una compañía que vende panetón o una financiera no va a poner en su página web que antes no existía no va a poner una foto tomada de un celular tiene que tomar la foto de un reconocido fotógrafo ahora quizás la exigencia tiene que ser con una cámara claro y no con una cámara semi profesional que es la que yo utilicé sino con una cámara profesional ¿por qué? porque tiene que ver la cantidad de megapíxeles tiene que ver tú el sensor donde lo va a leer para que tú esa foto la puedas ampliar y se pueda convertir en una propaganda para una avenida en un cartel enorme o sea hay todo un tema técnico también que esas cámaras cuestan cuatro mil cinco mil dólares ¿no? o más entonces el fotógrafo yo creo que el fotógrafo ahora tiene más chamba que antes porque antes no había las redes antes no había tanta necesidad de fotos buenas el hecho que tú puedas tomar fotos en celulares no implica para nada de que los fotógrafos sigamos teniendo tomando fotos para nada en absoluto a mí me parece que continuando con esa idea me parece que no sé al menos en Instagram hablando de Instagram me parece a mí que el algoritmo de Instagram valora mucho que tu foto sea muy pro ¿no? o sea tú puedes subir una foto bonita pero si me parece que los Instagram las cuentas de Instagram que se esmeran en tener una fotazo ¿no? luz, iluminación cámara parece que de por sí crecen más rápido tienen más likes más seguidores no sé yo tengo Instagram y no conozco tanto cómo funciona el algoritmo de Instagram pero sospecho que si alguien le da más likes es porque tiene esas características porque es el secreto de la fotografía es tomar hacer a ver espérate ¿cómo explico eso? Instagram salió eso nació para compartir fotos era como que la red social de los fotógrafos una buena foto una foto profesional porque por ejemplo todos sabemos leer y escribir pero no todos podemos escribir pues como tú como Vargas Llosa ¿entiendes? entonces es exactamente lo mismo como fotografía todos podemos tomar fotos todos siempre hemos podido tomar fotos yo cuando empezó a viajar en mi vida en el año 80 los 80 yo iba y con mi cámara es así y se hace que tu 110 yo iba a tomar mi foto con 24 fotos con 24 fotos y cuando sabe en un sitio oye Borfa me puedes tomar una foto entonces le daba yo la cámara y me tomaba una foto o sea las fotos las pueden tomar todo el mundo un lapicero lo puede agarrar todo el mundo todo el mundo puede escribir bueno los que escriben leer y escriben los que deben escribir puede escribir pero no todos pueden hacer una obra de literatura una obra de digamos un buen libro un libro puede escribir todos eso está bien pero no necesariamente que sea algo bueno no tiene el talento el criterio digamos eso no solamente es el talento no solamente es el talento es el ser constante en tu vaina tú chequea entrevistas de Mario Vargas Llosa y él lo que te dice siempre en todos a todo el mundo que le pregunten todos los idiomas que habla este señor es yo soy disciplinado yo tengo mi hora de entrada a trabajar hora de salir a trabajar y el pata no trabaja en un crucero como yo el pata trabaja en su sala agarrando un cuaderno con papel y lápiz porque es su costumbre porque él creció así no computador no computador el manuscrito y ese es su chamba y así es ahora este pata pues no se hizo Vargas Llosa de un día para otro pues este tío pues este insistió 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 y eso es lo principal que mucha gente sobre todo nuevos youtubers ahora en la pandemia es ellos creen que van a agarrar un video y que la gente ah todo el nuevo lucito comunica 40 mil visitas 50 mil visitas de un día para otro y no es así cuesta cuesta un huevo no cuesta dale dale como estábamos hablando nosotros en la pre entrevista Vago Sin Sueño la publicó cuatro años y en seis meses nomás en youtube estamos también ahí dándole dándole el secreto es la perseverancia creo que ese es el segundo secreto del éxito hay que ser terco lo que uno hace el primero es ser conchudo y el segundo es insistir en esa conchudez claro tú dijiste ser honesto y ahora ser terco insistir la honestidad y la terquedad creo que son dos cosas que pueden transformarse la palabra terquedad no me gusta la palabra terquedad no me gusta mucho porque si estás cometiendo un error no te das cuenta si eres terco terco pero no cerrado digamos tener muñeca esto no lo está muy bien claro esto no está muy bien vamos a ver si lo cambiamos a ver tener muñeca para ese tipo de cosas no ir probando otras cosas cambiando cosas digamos que no tan esenciales Roberto yo creo que ahora vas a necesitar muñeca porque porque vamos a entrar a un segmento del podcast la muñeca este último año no te puedes imaginar como la estoy usando si bueno saludos a la gente que sigue este podcast por favor denle like si tú también usas tu muñeca este 2021 la gente que sigue este podcast también tiene la muñeca muy adiestrada en el último año al menos con la mano con la mano donde tienen la muñeca dislocada dale like por favor a este video yo ya algo de práctica tengo 10 años trabajando en barcos imagínate 10 años con razón ahora pero te decía tienes que tener muñeca porque vas a responder unas preguntas que son bastantes al azar y esta es parte de un segmento que se llama el ojo que pregunta el ojo que pregunta son 99 preguntas pregrabadas grabadas hace años realmente cuando se inició el podcast en otro estado de conciencia también para poder escuchar la pregunta te voy a pedir que me digas un número del 1 al 99 27 el 27 es tu número de suerte y yo soy muy curioso quiero saber cuál ha sido el mayor tiempo que has estado sin bañarte ajá ha sido suave esa pregunta como decía quiero saber cuánto tiempo has estado sin bañarse Roberto he sentido la voz esa voz es la voz de una expareja mía que me decía exactamente capaz capaz a la voz le vamos a mandar el video de nuestro amigo ese número 27 lo he escogido por esa expareja así que estoy cagado pero se bañaba se bañaba imagínate trabajando pues en hoteles cinco estrellas tan pitucos como los que he trabajado yo y en línea esa era San Pitucas hay que hacerlo ahí debe ser riquísimo bañarse con jacuzzi con todo no no pero los tripulantes no tenemos esas comodidades los miramos de lejos nomás los tripulantes de tu cabina son chiquititas pero yo creo que el mayor tiempo que he pasado sin bañarme tiene que haber sido cuando he viajado yo soy un viajero más urbano no soy tanto de ir me gusta también pero muy poco no le dedico mucho tiempo digamos al campo hacer trekking caminatas ese tipo de cosas no he hecho mucho porque soy un poquito flojo para caminar creo yo y sobre todo caminar en su vida no me gusta pero habrá sido pues yo creo que fácil un par de semanas fácil ¿pero por qué? ¿por el frío? ¿por frío? por no por dormir en hoteles de mierda en lugares de mierda y donde puta no sé de ese tipo de cosas digo yo supongo una semana semana y media no sé para no quedar tan mal pero en mi adolescencia pero en mi adolescencia habrá sido pues no sé China Sudáfrica en la adolescencia uno tiene un poco en la piel un poquito más tranqui uno ya cuando está viejo creo que ya empieza a botar otros colores uno come otras cosas también claro pero tú eres chivolo como que no apestas tanto ya cuando estás viejo tú mismo tú mismo hueles mal como apesto post adolescencia post adolescencia vamos elige otro número por favor otro número que está bueno a ver otro número va a ser que suba que suba que suba a ver voy a decir el 3 lo que elegiste ahora dime cuáles son las 3 palabras que te definen sé sincero por favor hablando de honestidad hablando de honestidad esas preguntas tan profundas como decir es que uno cambia tanto en la vida yo creo que me define es este libertad definitivamente te he escuchado decir libertad varias veces hoy día la palabra libertad sale me parece súper importante y por eso yo lo sigo a Roberto también Roberto ahí somos libertarios eso claro que sí la libertad es algo muy importante segundo los viajes yo creo que la palabra viajero viajar va con el tema de curiosidad de saber de conocer de ver otras cosas más allá de lo que mi entorno me permite y el tercero supongo que el ser gay la palabra gay es la que me define también es mi sexualidad que es algo muy importante a las personas es algo que tú has desarrollado bastante libertad viajes y ser gay como que he desarrollado mucho lo gay a qué te refieres no eso no era recontra gay lo que pasa es que el oso todavía no lo desarrolla está un 10% tiempo al tiempo tiempo al tiempo no es obligatorio tampoco va a depender de qué tan feliz quieras ser en tu vida nada más claro no voy a reiniciar lo desarrollas bien qué cosa será una chamba un software al tema al tema supuestamente tú tienes la palabra libertad aquí grabada prácticamente y eso es una cosa que yo admiro en las personas o sea más allá de la opción sexual que la persona tenga más allá de lo que no es opción no es opción tú no optaste por ser heterosexual y yo no opto por ser homosexual perdón gracias por la corrección la sexualidad uno la descubre en su vida pero a lo que voy es de que siempre como tú antes decías eres una persona que dice las cosas sin tapujos de manera así abierta entonces eso es muy bueno yo creo que eso parte de lo libertario que eres parte de ahí y parte también de una convicción creo que hay que tener mucha convicción de las cosas que uno tiene para poder decirlas con libertad para eso está entonces este dentro de tus viajes y tus temáticas abordas todo tipo de temas ese es lo conchudo que soy también qué buena supongo que eso a los 20 años no era tan así a los 25 tampoco pero supongo que ahora que ya voy a cumplir 50 es que ya aparece pues y hace tiempo en los años 80 90 más difícil de haber sido pero claro siempre mis amigos compañeros de colegio que probablemente van a ver este video en algún momento saben este Juan era así en el colegio igual pero claro yo ahora me siento que estoy mucho más reforzado con la experiencia de vida que ayuda a mí me ayudó muchísimo en la vida viajar por supuesto que me ayudó muchísimo pero lo que más me ayudó en mi vida fue aceptar mi sexualidad eso hay un antes y un después de aceptarme yo con lo que la naturaleza me dio o sea yo tengo que aceptar el color de piel que tengo yo tengo que aceptar el tamaño físico que tengo tengo que aceptar un montón de cosas que vienen de fábrica de la naturaleza y una de ellas tiene que ser también tu sexualidad yo no puedo vivir reprimido porque tengo una sexualidad que a otras personas en ese momento histórico en que me tocó nacer no les gusta eso no puedo yo asumir como una o algo que me perjudique mi vida me parece absurdo es como que yo ahorita regrese pues a 200 años atrás y sea pues descendencia africana entonces yo tengo que verme afectado porque en ese momento en la historia o en Sudáfrica hace 30 años Sudáfrica yo por ser negro tengo que afectar no pues o sea ese tipo de cosas pues hay que meterle cerebro al asunto el hecho de que noto en ti en la entrevista de que la libertad la honestidad te impulsa mucho y lo muestras en tu canal y tú yo siento que también es lo que te ayuda a crecer porque eres tú eres como tú quieres ser pero dime eso nació gracias al internet o ya tú te sentías así hace 20 30 años de que podías hablar en la calle en los restaurantes con tu familia con amigos gente ex alumno del colegio gente de la chamba y ser así de más abierto a decir lo que opinas qué chévere qué chévere esa pregunta en serio porque de hecho es parte de mi personalidad sin lugar a dudas pero yo en algún más de una vez en mi vida más de un momento en mi vida sobre todo en mi después del colegio cuando yo salí yo fui a estudiar a Chile mi carrera yo estudié hotelería en Chile termino el colegio y de ahí me voy algún año año y medio me voy a Chile a estudiar esa carrera yo hasta ese momento en esos momentos en mi colegio y en esa época post universitaria y poco probablemente después mi carácter expresivo y mi carácter de decir lo que yo pensaba en cualquier grupo me traía me traía algunos problemas me traía algunos conflictos o sea qué sé yo en una en una reunión en Chile hablar este cosas en contra de Pinochet por ejemplo era una reunión de gente que era en pro Pinochet ¿no? pues también en Chile en peruano y encima era como medio suicida era eso y encima era peruano en Chile en Chile claro y hablando de Pinochet entonces era digamos porque claro uno no conoce la historia tanto es distinto hay factores diferentes entonces eso a mí me trae no te voy a decir que me acomplejó y que me paró y que nada pero digamos que yo me moderaba un poco cuando aparecen las redes sociales yo hago una página yo empiezo a hacer una página en Facebook que se llama Ubícate que no sé si han escuchado un momento es una página que existe en Facebook ¿no? que se llama Ubícate la palabra Ubícate es con colores negro y amarillo ¿no? que tiene más que ver con Amnistía Internacional que es un organismo que yo he sido voluntario muchos años más que con lo del amarillo del libertario ¿estuviste? ah qué chévere yo he sido voluntario en Amnistía Internacional y es uno es parte de Amnistía siempre no es que vas todos los días sino que eres parte yo me siento parte de Amnistía Internacional y este y a través de esto ahí sí me convierto no es un troll no es un troll pero digamos que no daba la cara ¿no? entonces yo hacía memes creaba memes y y la página pues se puso es una página bastante controversial Ubícate es un logo amarillo con negro ese mismo ese mismo ¿no? esa página la hago yo entonces este que es es bien particular se quedó en silencio ustedes porque hay una serie de cosas mucha gente dice que la vamos a compartir ahorita la vamos a compartir en este momento porque hemos hemos estado siguiendo Ubícate varios varios años y no sabían quién era es una página antifujimorista y anticomunista lo cual es una contradicción en un mercado como el nuestro en el peruano es raro eres de muy de muy de muy izquierda o estás por el otro lado cuando en realidad los libertarios estamos justo justo ahí claro ni uno ni justo precisamente ese es el tema es un trato de que sea una página lo más libertaria posible que ahora es complicado es difícil de del gobierno pero bueno ese es otro punto yo no tengo ninguna intención de participar nunca en política profesional ¿no? yo hago política pero no profesionalmente no no mi sueldo me lo dan el turismo los viajes YouTube otras cosas pero nunca el Estado ¿no? yo no no yo creo que el Estado se ve cada vez sí se ve sí se ve perfectamente no haya tanto ¿no? sí se ve este Roberto ¿lo ves? yo sí lo veo sí 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 claro ubícate ponga la parte de arriba que es la frase que está arriba es bien chévere que es ¿no? en un país bien gobernado la pobreza es algo que avergüenza en un país mal gobernado la riqueza es algo que avergüenza confusión confusión gran confusión filósofo tiene que ver mucho con el tema de esto entonces en el tema de lo que yo estaba hablando es yo esto a mí me dio mucha seguridad el tener una página ubícate que crezca que por más que es controversial como yo en el fondo es mi personalidad me dio también seguridad para crecer más y no no o sea no es que mi canal de YouTube es gracias a ubícate no no es así pero ayudó a mi seguridad pues ¿no? ayudó a mi seguridad de yo poder decir estas cosas opinar de opinar de este tipo de cosas y que hay gente que también las escucha recuerden que antes que existen las redes sociales uno se manejaba solamente con la gente que era de su entorno de tu entorno de nada más o sea ahora ya no ahora uno se maneja ahora estás libre a través de las redes sociales hay una mayor libertad ¿cómo manejas el tema de los haters Roberto? ¿cómo como yo veo que era una persona que te resbala todo y eso lo admiro lo admiro lo admiro bastante de hecho ustedes que son ustedes que son musicólogos y les gusta la música conocen el grupo español Mecano por supuesto gran banda hay maravilloso hay una de las canciones de Mecano que se llama mujer contra mujer hay una parte en esa canción que dice y construimos con sus piedras la pared con las piedras que te tiran haces tú tu pared para poder vivir por eso es como uno puede buena buena esa frase yo la tengo acá y cada vez me respondiste a la pregunta me respondiste a la pregunta cada vez que yo me topo con un comentario que me insulta que me jode que piensa diferente a mí no tanto que piensa diferente a mí en esencial que me insulta que joda yo me acuerdo la canción al toque viene a mi mente Ana Torroja cantándome y nosotros nosotros tenemos porque así es yo al nacer gay ya uno tiene pues cierto training cierta práctica cierta cancha cierta cancha que supongo que también la tienen pues los afroperuanos las minorías las minorías en general ya tenemos diferente no necesariamente minorías porque en Sudáfrica no son minorías bueno minorías según su ubicación vamos a decirlo así en Sudáfrica no son minorías pero un grupo que te joda la gente que no te deje ser lo que tú eres por prejuicios por conjudeces que la gente y las iglesias y los grupos un país súper conservador además el Perú es demasiado conservador por ahí va la cosa creo pero es interesante porque tienes una o sea el hecho de ser parte de una minoría aunque ahorita la comunidad gay pues ya está minoría pero vamos a ser una minoría siempre y tiene que ser así porque queremos que el mundo se reproduzca también nosotros yo me considero en entrenamiento pero me considero activista yo no quiero que tú seas gay yo lo que quiero es que tú no me jodas porque yo sea gay exacto ese es el punto eso es lo que con tu vida puede ser lo que te dé la gana mientras no molestes al resto y lo que yo quiero es que si tú vas a tener un hijo o un sobrino gay tampoco lo jodas así de sencillo es el asunto nosotros no queremos atraer gente para que sean gays no 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 va por ahí el asunto porque nosotros más que ustedes sabemos lo difícil que es tener que vivir una vida diferente si tú naciste straight tienes que seguir siendo straight yo al nacer gay sé que es horrible vivir como straight entonces no te voy a hacer lo mismo a ti mangas no pero tampoco pensaba eso de que que la labor de la comunidad no por qué te agarró te agarró estoy hablando al público claro en general pobre no yo sé yo sé no pero me refería al hecho de que siempre he sentido de que las minorías o sea ser parte de una minoría también te da cierta fortaleza y ciertos recursos para afrontar problemas en general porque ser parte de una minoría ya desde que naces o de que eres niño ya como que que coges mucho de va a depender de tu autoestima si tu autoestima no está bien bien sembrada bien cuidada puede ser algo negativo algo terrible hay muchos casos de la libertad del individuo el desarrollo del individuo también del entorno oye y y y en tu caso tú tienes un una forma de encarar todo pero así en una puede ser también la edad porque ya eres un hombre bastante maduro ya has pasado por muchas cosas hay una serie de cosas ya has pasado mil cosas no creo que hayas sido la misma persona cuando tenías 18 o no así de hubiera sido un youtuber a los 18 años creo que uno va cambiando con el tiempo porque yo tengo 38 años y a veces me 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 cuestiono digo bueno el yo el Alonso de hace 10 años de 28 o hace de 20 hace 20 años del 18 eran 3 personas distintas pero en esencia sí con pelo para empezar para empezar eso es bueno yo creo que es bueno cambiar en la vida porque uno va creciendo la vida va cambiando es verdad es algo positivo a los 50 años también voy a pensar distinto a menos que seas conservador si eres conservador no es bueno cambiar eso es eso conserva de conservar ahí viene claro eso es cierto de verdad a veces sí es bueno cambiar porque muchas personas como que se se generan una forma una identidad los 18 8 o 20 y se aferran a ser así siempre a pesar de que se empiezan a equivocar a los 30 35 muy arraigados así me dijeron así era tienes razón es bueno cambiar pero hay un alabo a lo conservador la gente cree que está muy bien y lo progresista que es lo contrario es una burla no se han dado cuenta que ahora la palabra progre la están utilizando como un insulto a la gente lo cual a mí me parece insólito que loco oye que eres progre o sea chochera que quiere seguir usando calculadora quiere seguir utilizando reloj perdón teléfono de dar la vuelta no entiendo hay que tener cuidado hay que progresar con eso de ahí que mucho confunden el progresismo con el tema de izquierda ya nos vamos un poquito en política que yo no quiero entrar en eso pero la gente empieza a confundir los progres vienen por un lado la izquierda viene por el otro son que de la misma bolsa pero pintados no sé bueno nos vamos a otro ojo que pregunta que te parece roberto elige otro pero yo creo que un número más alto más alto para que me quieres hacer caer del 50 al 99 a ver voy a escoger el 88 un número 80 es algo poco usual pero más inusual es saber cuál es el hostal más barato el que has entrado que buena pregunta 30 centavos 30 centavos de dólar en Longshen en China no estamos llegando ni a 3 soles en el año en el año 97 en China un hotel en el año 97 30 centavos de dólar y que cuáles eran los servicios que te daba el hotel el pared al menos tenía no claro que tenía una casa un hostal en un lugar claro en un lugar misiazo tenías que ir con tu este tu sleeping las sábanas te conté las 20 querías ir aparte las sábanas sí pero yo pero eso es eso es este bueno porque es China ¿no? pero yo por ejemplo el lugar barato que yo fui que es una de mis primeras experiencias mochileras que fue antes de lo de China fue cuando yo viví en Chile en Chile se acostumbra mucho a hacer dedo a viajar a dedo entonces hay mucha gente que en realidad no en Chile la diferencia que en el Perú yo creo que es igual es en Argentina y en Colombia tienen el concepto de que viajar no necesariamente es algo caro ¿no? aquí en el Perú se está rompiendo mucho eso la gente ahora en mi generación viajaba bueno aparte que había terrorismo y entonces era todo un tema más complicado claro ahora yo creo que la gente está viajando un poquito más y me parece más ché muy bien me parece en ese tema yo ahora ya no mochileo tanto yo ahora estoy o sea sí mochileo pero ya en otras partes ¿no? ya no tanto en el Perú y cuando voy aquí en el Perú ya me voy ya me pituqué y me voy a mi hotel de 30 a 40 soles aquí está el Mami pero para un mochilero de mi calaña para un mochilero un hotel de 40 soles es el Mario pero por 10 dólares un hotel que tiene maña te ponen sábana y hay televisor y conforma todavía ¿has usado Roberto alguna vez? ¿RBNB? ¿RBNB? no yo uso Couchsurfing ah el Couchsurfing yo conocí mucha gente en Couchsurfing hace tiempo pero últimamente hice Airbnb cuando viajé hace poco a España y uff Airbnb para mí es un poquito pituquito todavía esperemos que yo eso depende del canal depende de cómo crees que es el canal lo mismo me dijeron lo que te quería contar es el tema de Chile entonces yo fui mi primer viaje que yo mochileé al sur de Chile yo me fui en el famoso en el mítico tren al sur ¿no? salí de Santiago que ya lamentablemente no existe salí de Santiago me fui a la ciudad de Puerto Montt el tren demoró 26 horas y cuando yo llego a Puerto Montt me voy a un hotel que me lo había conseguido un amigo compañero que era también así mochilero y todo me dijo este hotel es donde yo he ido que es lo más bacán entonces yo toco la puerta en un hotel en una casa en un barrio lejano del centro porque mientras más lejos del centro es más barato ¿no? entonces era lejano tuve que caminar como 8 o 9 cuadros o más quizás y llego a este hotel este alojamiento que no tenía ni cartel nada ¿no? en otras épocas no había internet ahí entonces le toca la puerta una señora sale y dice señora disculpe quiero una habitación entonces me vio solo y me vio con una mochila y me dijo ¿con cama o sin cama? y eso siempre quedó porque tenía una tarifa para personas que iban con su sleeping a dormir en el suelo y otra para personas que van a dormir pero menos mal te lo dijo porque no claro porque era diferente el precio era diferente el precio entonces había un precio yo por supuesto que en ese momento no tenía mi sleeping entonces tuve que pagar cama ¿no? yo eché a mi cama y dije mira voy a haberme ahorrado plata si venía con mi sleeping exactamente bueno Roberto quiero agradecerte por haber estado estos minutos con nosotros nos has educado nos has inspirado nos has desprejuiciado por mí que se repita otra vez más porque me he quedado está buenísimo estamos aguantando los live en mayo y en mayo tenemos que así ahí sigue seguido en mayo estamos y de hecho que te jalamos porque necesitamos gente como tú en el podcast oye hazte un podcast te dije antes de la entrevista buena idea yo no sabía muy bien lo que era el podcast no estoy muy metido en ese tema ahí la rompería Roberto y así lo haces muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la recomendación vamos a pensar lo que pasa es que yo yo en realidad soy más viajero yo estoy ahorita yo hago estas transmisiones en vivo todos los días por el tema de la pandemia claro pero no porque sea lo que yo quiero vivir en mi vida esos libros son guías ¿no? es la prueba fehaciente de tus viajes los libros que tienes detrás de ti claro son los mapas esa es mi colección de viajes es una colección retro ¿no? porque ahora ya todo está en internet pero bueno ahora ya no se usa cuando viajé hace poco quería quería eso y no 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 es más ahora estas mismas editoriales ya tienen sus versiones digitales digitales y tú las compras el libro físico te vale 20 dólares y el libro digital te vale 2 dólares entonces es como que ya increíble pero bueno está bien mejor más árboles en el planeta sí por otro lado por el lado ecológico sí gracias gracias Roberto no a ustedes por esto vamos a tomarnos una foto para las redes sociales claro nuestra foto para nuestro Instagram foto grupal para nuestro Instagram a ver chicos sonrían pónganse bien chéveres mejor pose va a ser mejor pose ya listo yo marco en 3 2 1 ya está ya fotazo listo gracias manera de tomar la foto ¿no? con el teclado ¿cómo cambió el mundo? claro ahora ya cambió todo cambió todo bueno Roberto nada que alguna última tus últimas palabras ¿cómo te encontremos en redes sociales? ¿cuáles los horarios de tus transmisiones? todo 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 gracias muchas gracias por la oportunidad muchas gracias por la invitación quería invitar a todos yo mientras esté la pandemia todavía vigente en el Perú y en Latinoamérica hago transmisiones todos los días a las 9 y media hora del Perú perdón en YouTube y en Facebook y bueno me pueden seguir en esas dos redes sociales y en Instagram con el nombre Roberto Viajero eso es todo y agradecerles a usted por el por la por la invitación me parece me encanta venir a hablar a otros lugares también no solamente desde el live si si únanse a sus transmisiones yo lo recomiendo quiero hacer un saludo especial a nuestra amiga Kimberly que no pudo entrar hasta ahorita está sufriendo me acaba de mandar un mensaje diciendo puedo entrar ya estamos terminando bueno invítenme invítenme cuando usted quiera en otro momento para que para que se reivindique Kimberly yo feliz yo feliz te tomamos la palabra Roberto aquí está yo feliz parte 2 con Roberto y bueno un abrazo también para nuestro nuestro cuarto integrante Benji que ha tenido un problema de salud que felizmente ya está saliendo que está mucho mejor y ahorita todo el mundo está en eso sí pero ya salió victorioso le mandamos un un saludo aquí amigo todas las buenas vibras desde acá te queremos de vuelta y palabras finales de mi amigo ZD ah de verdad agradecerle a Roberto ha sido una entrevista bien curiosa es muy fácil entrevistarte esto sí está como reitero necesitas tener un podcast escucha Jaime Bailey escucha escucha Jaime Bailey para que me invite para que me invite debería entrevistarlo Bailey tenía un gran programa con Bailey claro que sí y nada yo quiero aprovechar también decirle a la gente por favor disculpen que no estemos en vivo pero nos han baneado ya no podemos poner música la cagamos una vez y ya no lo volveremos a hacer porque nos dicen que a la tercera sí se acaba todo y ya dejamos el podcast para siempre primero strike por favor chequen los videos antiguos ya estamos a poco de llegar a los primeros mil suscriptores aquí en YouTube hemos estado a medio año y ha sido bastante chévere no se olviden que estamos bastante en Instagram estamos en Facebook y vamos a comentar siempre a personajes que están aquí en el YouTube en el Facebook que están haciendo muchos emprendimientos que no necesariamente son económicos sino son sueños formas de vida que logramos pues plasmar en estos 40 45 minutos de entrevistas ya vamos ya en el episodio 78 en realidad rumbo a los 100 y 78 con un invitado distinto en todos el esfuerzo es siempre estar en la búsqueda de personalidades aquí en internet es una chambaza realmente gracias a todos los que nos apoyan y si recomiendas a algún invitado por favor no te olvides dejarlo en los comentarios dejarlo en nuestras redes y nada solamente eso y agradecer a todos los que nos siguen y con eso nos vamos Alonso listo muchachos gracias Roberto gracias ZD nos estamos viendo en nuestro próximo episodio nos vamos chao 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 chao